¿Qué tal gente? Soy Violeta de Battleground Kia. Te quiero decir que tenemos bastantes nuevos y usados carros y hoy te voy a enseñar mi favorito troca que tenemos. Este es el 2021 Ram 1500. Este nomás tiene 46,000 millas y la garantía en estos carros usados en Battleground Kia son los primeros 6 meses, 6,000 millas. A ver, mira los llantos que están limpiecitos que están. Ahí dentro pueden mirar, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, tienen todo. Aquí puedes mirar que tienen palagres con los chiquillos y también, mira, hasta aquí tienen como si es limpios, huele bonito, se ve limpio, está bonita la troca. Si conocen a alguien que está buscando un carro y nomás me quieren a vender un carro, aquí estoy, soy Violeta de Battleground Kia, monten por mí.